¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la otra punta, Francisco es miembro del Comité por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de Itagua. A su lado, en el medio, la señorita que embellece la mesa que estamos compartiendo todos el día de hoy, es Luján Sanabria, quien pertenece al Comité de Niños, Niñas y Adolescentes de Asunción. Y a mi lado, bien elegante, lo tengo a Carlos Duarte, quien es activista por los derechos humanos y miembro de muchas organizaciones. Le pregunté cuántas son muchas y me dijo que alrededor de 25 que ya había perdido las cuentas, incluso de todos los entes en los que estaba involucrado. 17, 10 y 18, ¿correcto? ¿Así? Las edades de cada uno. Entonces están más que autorizados para hablarnos acerca de lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Me estoy confundiendo un poco con la cámara, pero ya vamos a estar ahí. Estamos con Arnaldo, estamos con todos los muchachos acá. Esto es Paraguay Noticias. Gracias. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos a ustedes visitándonos hoy en esta siesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto realmente poder estar aquí contando la experiencia de muchos niños, niñas y adolescentes del país. Y contar esa experiencia a nosotros nos enriquece como adolescentes. Dar a conocer nuestro trabajo como adolescentes vemos como una gran alternativa de conseguir soluciones al país. Estamos aquí con mis compañeros, muy gustosos por poder compartir esta experiencia. El vínculo que los uno de ustedes al día de hoy es la RETNA. ¿Verdad? Todos pertenecen a la misma red nacional de niños, niñas y adolescentes. ¿Es así? Claro, nosotros pertenecemos a la red. La red está constituida por 20 organizaciones a nivel país. Esto desencadena alrededor de 13 departamentos representando niños, niñas y adolescentes. Más capital contando con el 76% a nivel nacional. La principal misión y visión de la RETNA es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes incidiendo en las políticas públicas a nivel país. Hoy en día RETNA tiene presencia en 13 departamentos del país. Es decir, todavía no estamos en todos, pero es algo que se está buscando, algo que proyectamos en un futuro inmediato seguramente. Ahora, ¿quiénes manejan el RETNA al día de hoy? Es importante contar con la participación de todos ustedes porque son los verdaderos protagonistas de esto. Pero a la cabeza, ¿quiénes están? Bueno, la RETNA está gestionada por el equipo de gestión. El equipo de gestión en total son cada titulares de cada organización que forman parte de la RETNA, que es la RETNA Nacional Niñez y Adolescencia. Este equipo de gestión se reúne cada tanto para poder organizar encuentros nacionales en donde tratan de traer a cada organización que está dentro de la RETNA. Además, también buscan que otras organizaciones sean parte de la RETNA. Entonces, el equipo de gestión está formado por cada titular de cada organización de base que representan para la RETNA. Y entonces es ahí. Cada titular nos vamos en un lugar, hablamos, gestionamos, vemos que es la necesidad que necesitamos para poder hablar y dialogar y tratar de expresarnos lo que realmente nos compete, lo que necesitamos y lo que debemos pedir para poder mejorar y seguir con una participación protagónica. Claro, decime, vos sos uno de los titulares, uno de los representantes. Sí, soy uno de... Mi organización de base para la representación de la RETNA es IAVE, que es Infancia y Adolescencia en Acción Villaliza. Villaliza. Sí. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se hacen estas organizaciones? Es decir, ¿la localización cómo se establece? ¿Es por ciudades, es por barrios, es por departamentos? ¿Cómo se da? De hecho, es por comité o organizaciones que trabajan conjuntamente en niñez y adolescencia. Pueden ser también juveniles, etcétera, todo lo que involucra en niñez y adolescencia, ya sea educación, trabajo, social y jurídica, todo eso que avalan en niñez y adolescencia. Todo eso está involucrado. Sí, creo que Fran sabe que somos, como somos 25, 20, 20 organizaciones, son de comité de niños y adolescente, organizaciones que trabajan por hechos sexuales, reproductivos y gremios estudiantiles y otras. ¿20 organizaciones, esto a nivel? Nacional. A nivel nacional, entonces, 20 organizaciones. A su vez, estas, ¿con cuánto, con cuántas personas más o menos cuentan cada una? Y de hecho, ¿la tuya 20 o 25, me dijiste? Es, o sea, yo estoy... Las tuyas, sí. Sí. Y... ¿Varían las otras o se mantienen todo en torno a ese mismo número de participantes? Varían. Varían más. Sí, porque hay distintos comités en cada distrito departamental. Y entonces, cada uno tiene y cuentan con niños y niñas y adolescentes que están dentro del distrito, en su institución educativa o otros espacios. Y en mi comité, por ejemplo, de niños y niñas y adolescentes de mi distrito, Villa Lisa, contamos con alrededor de 50 niños y niñas y adolescentes que participan dentro de la ciudad. Participan activamente. Activamente. Y ahí también tenemos de Asunción, tenemos de Itagua y otros comités. Efectivamente. Justamente el representante de Itagua es Francisco. Ya cada uno me va a contar las experiencias que están teniendo cada uno al frente de sus organizaciones, ¿verdad? El trabajo, el empoderamiento que están llevando a cabo con respecto a todo esto. Luján, queremos escucharte a vos también. Vos sos la más chiquita del grupo, ¿verdad? Diez años y sin dudas trabajando ya en lo que tiene que ver con el porvenir. Sí, bueno, realmente quiero primeramente agradecer aquí y saludar a toda la producción. Muchísimas gracias por este espacio. Y nosotros siempre vamos a seguir luchando por un mundo libre de violencia aquí. Yo vengo a representación del comité de niños y niñas y adolescentes de la ciudad de Asunción. Y estoy participando a los seis años y de ahí voy a, ¿cómo se dice? Bueno, voy así luchando. Trabajando. Sí, trabajando, esa es la palabra. Por mi comunidad, por mi ciudad que es la Asunción. Realmente a mí me preocupó mucho, por eso es lo que yo entré en el comité de niños y niñas y adolescentes. Ya porque yo en mi comunidad veía mucha violencia, veía mucho maltrato, que los niños no asistían a las clases, porque los padres no querían, porque querían que laven la ropa, que le cuidan sus hermanitos, que cocinen, porque esa es la cruda realidad que hay en nuestro país. Entonces yo por eso quise entrar en el comité para así yo poder, como dice, trabajar y así yo lograr por lo menos en mi ciudad llegar a algo, una ciudad sin violencia, pero yo quiero un país sin violencia. Vos en conjunto con los otros niños y adolescentes con los que estás trabajando al día de hoy. ¿Cuál es tu comunidad? El mío es Guillermo Campos, soy del Centro 1. Guillermo Campos. Hace cuatro años ya tenés una trayectoria, una experiencia con todo esto. Hoy en día en el comité de niños, niñas y adolescentes de Asunción, al decir Asunción creo que hablamos de una gran cantidad de personas involucradas, ¿verdad? Ahora, vamos con las experiencias personales y los trabajos que están haciendo cada uno en sus lugares. Primero vamos con Francisco, lo tengo yo registrado como miembro del Comité de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la ciudad de Itagua. ¿Cómo estamos ahí, Francisco? Estamos en una situación crítica como lo está viviendo el país, no solamente Itagua. Varios municipios, varios departamentos del país están atravesando una situación muy crítica a nivel país. Lastimosamente, Itagua también es una de ellas. No niego que se está trabajando, pero aún como país, como sociedad, tenemos muchas cosas por avanzar. Me inicié a los 12 años de edad en el Comité por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la ciudad de Itagua, que me abrió las puertas, que me abrió los ojos a ver la realidad nacional en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cómo se tiene esa mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, que cómo aún cuesta reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Hoy estamos hablando a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y aún se vulneran los derechos del niño a nivel país y a nivel mundial. Nosotros, como una red nacional, buscamos eso, velar por los derechos de la infancia y la adolescencia. Mira, me tocó pasar a nivel grupal con un grupo en Itagua de 20 niños, niñas y adolescentes compartí experiencias de la situación que se vive en Itagua. Hay mucha indiferencia en todos los sectores. Esto realmente es muy triste, pero como niños, niñas y adolescentes pretendemos estar detrás de las autoridades pertinentes para que puedan ellos realmente garantizar nuestros derechos. Este comité de niños, niñas y adolescentes de Itagua me abrió las puertas a formar parte del Comité Departamental de Central de Niños, Niñas y Adolescentes. En este comité vemos la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes a nivel departamental en todas las instancias de los municipios, de los 19 municipios que conforman el departamento. Tengo datos del departamento central que me gustaría nombrar. Por favor, en Central, Paraguay cuenta con 710.000 niños, niñas y adolescentes. De esos 710.000 niños, niñas y adolescentes, son trabajadores 203.000 niños, niñas y adolescentes. Tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven en pobreza. Ocho de cada 10 niños, niñas y adolescentes conviven, ingresan a un colegio público. Eso quiere decir que dos estudiantes, dos de cada 10 estudiantes van al colegio privado. 80% de la población de niños, niñas y adolescentes del departamento central van a colegios públicos. La mirada, el centro, está sobre el Ministerio de Educación. Se debe de enfocar directamente porque los datos de egreso escolar son muy tristes. De estos 10, nada más 4, nuevamente, egresan, culminando todas las etapas. Debemos aumentar eso. ¿Y de qué manera? Otorgando realmente un presupuesto digno para que los niños, niñas y adolescentes vivan en calidad. Vivan en un ambiente donde se puedan desenvolver todos sus derechos. Paraguay está atravesando por alrededor de los 4% en inversión en niñez, en educación. Según la UNESCO, habla de que lo mínimo debería ser el 7%. ¿Nosotros estamos en? 4%. Estamos elevando la mitad de lo que establece la UNESCO. Entonces, aún nos falta y los resultados son estos. De que 4 de cada 10 niños egresan. Imagínense que ingresa 10 y nuevamente 4. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué debemos hacer? Esas preguntas pienso que se deberían de hacer las autoridades. Y claramente, una de las alternativas de solución es brindar presupuesto en todas las instancias. No recortar y brindar presupuesto a otras instancias que no son realmente alternativas de solución para tener un país bueno, un país de calidad. Uno es la alternativa de solución, como nuevamente digo y lo repito, porque veo como una solución realmente directa, es otorgar presupuesto. Presupuesto para todas las instancias que realmente necesita el país. Y una de las instancias que realmente nos hará crecer como país es esta etapa de los niños, niñas y adolescentes. Francisco, decime, en base a estos datos que vos compartís con nosotros, que realmente llaman muchísimo la atención al ser alarmantes y tristes por demás, nos decías que son, en base a 10 estudiantes, dos van a colegios privados, 4 de estos 10 son solamente los que terminan. Es decir, estamos hablando de una deserción escolar demasiado grande. En base a esto, ¿cuáles son los trabajos que vienen realizando en el comité al cual vos pertenecés? ¿Qué es lo que proyectan? ¿A dónde focalizan justamente los esfuerzos a los que están abocados? Desde el comité llevamos instancias a nivel distrital, a nivel Itagua. Nosotros realmente estamos también atravesando por una situación de baja participación de niños por esta misma razón, por falta de presupuesto. La falta de presupuesto realmente se está convirtiendo en una limitante para el país para poder avanzar. Tenemos alternativas de solución y tratamos de incidir en los consejos de niñez existentes a nivel nacional. Itagua es una de las ciudades a nivel departamental que cuenta con consejos. Está constituido en el código de niñez que cada ciudad, que cada departamento debe contar con consejos de niñez integrados por todas las instancias que vinculan a los niños, niñas y adolescentes, con participación activa de niños, niñas y adolescentes. Esto habla del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Los datos nuevamente no son buenos. A nivel departamental contamos con un máximo de cinco distritos que cuentan con consejos de niñez que el gran objetivo de ese consejo es otorgar una incidencia real en políticas públicas para los niños, niñas y adolescentes, ya que se ve de una instancia municipal poder observar y visualizar todas las instancias que necesite ese distrito. Y no contando con consejos, es una falencia que se está teniendo. Una falencia que ustedes justamente están buscando paliar. Que estamos buscando paliar con objetivos, con compromisos firmados y ratificados por el presidente de la República. Francisco, decime, los datos que me presentás o que estás compartiendo con todos nosotros en realidad, hablan acerca de los números departamentales, Asunción y alrededores. Pero, ¿manejan también números específicamente de Itagua? Porque al hablar de Itagua, creo que estamos hablando de una zona, si bien esto ya perteneciente al departamento central, ya estamos hablando de algo un poquito más alejado del núcleo de este país que sin dudas es Asunción. ¿Manejan también esos números o es todo en base a lo departamental? Bueno, realmente también nos enfocamos a nivel distrital, pero el gran problema es eso, acceder a la información. El contar con estadísticas muchas veces es muy difícil. A nivel departamental uno muchas veces logra por acceder y por tener desde el gobierno una mayor mirada. Pero a nivel distrital, a nivel barrial, es muy difícil contar con estadísticas por falta de información. Es complicado. Es complicado. Y es importantísimo tener justamente estos datos para corroborar efectivamente dónde nos encontramos posicionados, qué es lo que tenemos que apuntar a mejorar, qué es lo que relativamente estamos haciendo bien. Son importantísimos los datos, las estadísticas, a pesar de que muchas veces no tengamos efectivamente, así como vos decís, los datos precisos para esta clase de situaciones. Estamos hablando a nivel departamental, no sé, Itagua, que nos serviría muchísimo para que ustedes puedan, focalizar mejor los esfuerzos que están haciendo, ¿no? Claro. Realmente estos datos no servirían a todos los sectores que buscan realmente promover los derechos de la infancia y la adolescencia y de parte del Estado garantizar estos derechos para realmente observar de qué forma podrían incidir directamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que con estos datos se tendría en mano cómo se está viviendo y la situación real, y a partir de ello empezar a trabajar. Claro, la incidencia en esto es grande realmente, sobre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer efectivamente, partiendo obviamente de una recopilación de datos que sea fidedigna y que a nosotros nos sirva para establecer las bases de los trabajos que vayamos a hacer, tanto a través de ustedes como por medio de políticas públicas, que es al final de cuentas lo más necesario para esta clase de casos. Lo más necesario y lo que realmente necesita el país. El país necesita y necesita que se observe a todos los sectores que van el día de mañana y desde hoy a trabajar por el país. Para todos, para todos. Para todos, para todos. En algún momento yo también fui niño, en algún momento todos los adultos mayores también fueron niños, así que no se trata de tirar la pelota solamente a los niños en este caso, como siempre decimos, que son el futuro del país. Nosotros también tenemos que poner de parte nuestra para poder empujar todos estos hacia el mismo lado. Decime, ¿tienen algún conocimiento? Ya sé que me dijiste que no tienen los datos de Itagua, pero de los otros departamentos tengo entendido que son 13 en donde tiene presencia la redna. ¿Saben cuáles son los departamentos? Me imagino que el Chaco es mucho más complicado. Y el Chaco es uno de los departamentos con que realmente no contamos ahora acceso al Chaco. Claro, se entiende perfectamente. Claro, es uno de los departamentos que tenemos como principal objetivo llegar al Chaco y actualmente no contamos con presencia en Chaco. Es decir, a esa región. A esa región. Y esto realmente nos da a entender de cómo se maneja y la mirada que se ve. No por estar alejado o no por vivir en una situación de realmente estar alejado de la zona céntrica del país, no se le vinculen. Lo que nosotros buscamos es tener un alcance nacional y que las políticas públicas lleguen a un alcance nacional. Claro, pero las limitancias que se nos presenta con el Chaco muchas veces hacen que no solamente esta clase de planes lleguen, sino otros también que son vitales, fundamentales para... Claro, a nivel de gobierno, a nivel de sociedad civil y de todas las instancias, es un trabajo costoso llegar a esas instancias, cosa que no debería de ser. Por supuesto. De todas maneras me parece muy positivo que la presencia de las reinas está en 13 departamentos del país. Se habla de más del 50% de participación en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahora, ¿los vínculos con esto, entre estos departamentos son fuertes? Es decir, ¿están en una constante comunicación de los trabajos que se está haciendo en cada localidad? ¿Cómo se dan eso? Me hablaba también hace rato, Carlos, acerca de las reuniones que suelen tener entre los líderes del grupo. Bueno, realmente las organizaciones son variantes. Las organizaciones a nivel nacional, nuevamente contamos en esta red, hay red de redes ya dentro de la red. Esto te hablo a nivel de gremios estudiantiles que conforman esta red. Los más renombrados a nivel nacional son las FENAES, la UNEP y Coalición Nacional Estudiantil, que son gremios que tienen un alcance a nivel nacional y que los estudiantes conforman esos gremios. Y nosotros como red tratamos de influenciar en las políticas públicas. Entonces, mediante estas redes a nivel nacional, nosotros llegamos a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, los niños, niñas y adolescentes a nivel país, y más claramente los estudiantes, como somos todos, están representados por estos gremios estudiantiles, que tienen un mayor alcance. El caso de Carlos es que conforma un comité de niños, niñas y adolescentes en su ciudad, en mi caso también y lo mismo en el Luján. Pero a través de estas organizaciones y a la par de estos gremios estudiantiles tenemos mayor alcance. Ya hablamos de una representación de alrededor de 30.000 estudiantes en estos gremios estudiantiles. ¿30.000 estudiantes? 30.000 estudiantes que conforman estos gremios estudiantiles. Ah, mirá, o que se ven representados a partir de esto. Que se ven representados mediante sus representantes en nuestra red. Son portavoces de esos 30.000 estudiantes en nuestra red. Claro, por supuesto. Lo importante es canalizar todo lo que tenga que ver con ese grueso de estudiantes a través de los representantes como Carlos, como Luján, como vos, para que todo eso se pueda ver en un trabajo mancomunado. No se me enojen ustedes, que ya vamos a estar hablando también acerca de sus experiencias. Lo estoy exprimiendo nomás a Francisco ahora en esta primera parte del programa. Son las 13.27. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Podemos hacerla? Hacemos un gorde. Enseguida venimos con más. Esto es Paraguay Noticias.